El cargo que ocupa tiene una responsabilidad ante el país, no solamente por el cargo que ocupa sino por la función que se cumple en ese cargo y poner en riesgo la vida del presidente de la república, el presidente constitucionalmente electo y legítimamente electo, eso representa un peligro para el país. Entonces mira, hay que sancionar y esta persona ha estado en curso, en otros hechos parecidos. Entonces de acuerdo a la legislación venezolana hay que sancionar a la persona. Pero esta persona en todo caso no necesita más bien ayuda de otro tipo. No necesita quizás un estudio psicológico, ¿por qué hace esto? Porque nadie lo vio con un arma abordando al presidente. Simple y llanamente era una persona con ánimos de figurar. Esto si eres preocupado. No, pero ¿qué quiere? Es que es verdad. ¿Cuál fue el pecado que cometió Jendrick Sánchez? No, delito. Se llama delito, no pecado. Pero asustó al presidente y no pasó de allí. O sea, para que esté preso. Y estoy haciendo válida sus palabras en el sentido de que delitos de pena menor no deberían ser sancionados con cárcel. Pero ¿sabes qué me preocupa? Tú eres abogado, tú debes conocer la ley. Porque se presume que el abogado conoce la ley. Entonces tú debes saber que no es que es un susto, es que es un hecho punible. Y de acuerdo al hecho punible y a criterio de la investigación que desarrolló el Ministerio Público, por cierto, que ya se hizo la audiencia preliminar y se ordenó el pase a juicio. Yo te invito, porque yo te conocí cuando presenciabas los juicios en los tribunales. Te invito a que presencias ese juicio para que tú puedas constatar lo que realmente investigó el Ministerio Público, lo que pudo determinar el Ministerio Público. Y bueno, será el juez a quien corresponda conocer y que determine la responsabilidad o no de esta persona. Independientemente de la responsabilidad, porque también fue un hecho público, notorio y comunicacional, que se hizo presente. Eso no se puede ocultar. Mi pregunta en concreto con Yendry Sánchez es ¿debería estar preso? Ya te la respondí. Vámonos a la pausa y al regreso quiero que hablemos del tema de las grabaciones. Han salido a la luz pública en los últimos meses.